Ante todo, es muy importante no prohibirse los alimentos, porque recordemos que esto es una época en todo el año. Entonces, sí podemos consumir panetón, pero se recomienda la octava parte. Podemos comer uvas, claro que sí, es una fruta de alto índice leucémico, pero de forma equilibrada. Dime, por favor, para que todos comprendamos qué es la octava parte, porque me suena que es muy chiquitito y que me quedo con hambre. ¿Qué es la octava parte? Perfecto, Karina. Comúnmente hay personas que parten el panetón en cuatro. A ver si me lo permites para mostrarlo. Partimos en cuatro, entonces podemos, por ejemplo, partirlo aquí a la mitad y luego en cuatro y sería espectacular porque esta es la octava parte. Ah, ya. Sí, así es. Ah, bueno, tan chiquito no es. No, claro que no. ¿Y la mantequilla encima? No se recomienda consumirlo con mantequilla, pero si desean consumirlo con mantequilla, lo pueden consumir, pero muy moderadamente. Exactamente, porque el panetón, la mayoría de panetones ya tienen octógonos, tanto de grasas saturadas como altos en azúcar. Entonces la mantequilla, que es alto en grasas saturadas, obviamente no va a convenir, pero sí lo pueden consumir, como repito, muy, muy controladamente. Y sobre todo ya no sería necesario mezclarlo con mermelada porque el panetón ya tiene azúcar. Ahora regresamos con algo que a usted le va a interesar mucho porque en estas épocas nos preguntamos qué podemos comer, qué podemos hacer para no excedernos, qué podemos hacer para tener una alimentación saludable dentro de todo, ¿no? Porque los peruanos solemos tener una mesa abundante llena de chocolate, panetón, arroz, papa, todo lo que no deberíamos hacer, ¿no? Pero qué hacemos para comer rico, pero también no excedernos en carbohidratos y no juntar esto que es tan rico y es tradicional, ¿no? El chocolate, el panetón con mantequilla y todo lo que después estamos casi, casi con una tristeza enorme porque hemos subido 10 kilos solamente en diciembre. Muy bien, estamos con una nutricionista aquí, la señorita Pierina Papadopoulos, que nos va a ayudar a no subir tanto de peso o a comer mejor, mejor, ¿no? A poder tener alternativas más selectivas y saludables, Karina. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, nosotros solemos comer de una manera, ¿no? O sea, la mesa navideña en nuestro país se parece mucho, no es que sea muy disímil. Casi todos tienen el panetón, la mantequilla, el arroz, el pavo o el chancho y además el chocolate. Y cada vez el peruano es abundante. Si ve que la mesa está vacía, le van poniendo más cosas, ¿no? ¿Qué hacer? Karina, ante todo, es muy importante no prohibirse los alimentos porque recordemos que esto es una época en todo el año. Entonces, sí podemos consumir panetón, pero se recomienda la octava parte. Podemos comer uvas, claro que sí, es una fruta de alto índice leucémico, pero de forma equilibrada. Pero dime, por favor, para que todos comprendamos qué es la octava parte, porque me suena que es muy chiquititito y que me quedo con hambre. ¿Qué es la octava parte? Perfecto, Karina. Comúnmente hay personas que parten el panetón en cuatro. A ver si me lo permites para mostrarlo. Partimos en cuatro. Entonces, podemos, por ejemplo, partirlo aquí a la mitad y luego en cuatro y sería espectacular porque esta es la octava parte. Ah, ya. Sí, así es. Ah, bueno, tan chiquito no es. No, claro que no. ¿Y la mantequilla encima? No se recomienda consumirlo con mantequilla, pero si desean consumirlo con mantequilla, lo pueden consumir, pero muy moderadamente. Ok. Exactamente, porque el panetón, la mayoría de panetones ya tienen octógonos, tanto de grasas saturadas como altos en azúcar. Entonces, la mantequilla que es alto en grasas saturadas, obviamente no va a convenir, pero sí lo pueden consumir, como repito, muy, muy controladamente. Y sobre todo, ya no sería necesario mezclarlo con mermelada porque el panetón ya tiene azúcar. Ya, muy bien. Bueno, no importa la mermelada porque a mí me gusta solamente el panetón con mantequilla. Muy bien, chocolate, panetón, mantequilla y chocolate. ¿Puedo? Ya, yo te voy a preguntar en función a lo que a mí me gusta. Perfecto. Ya. El chocolate se puede consumir, sí, pero siempre voy a recomendar las opciones más saludables, como por ejemplo el chocolate, que sea 100% cacao, eso es muy importante. Luego, la leche de preferencia que sea descremada o deslactosada para que disminuya el porcentaje de grasa. Y respecto al dulzor, yo siempre les voy a recomendar que sea endulzado con stevia o con algún edulcorante acalórico, que sea natural de preferencia, como linulina o por ejemplo el fruto de monje, que es el monfrut. Pero no excedernos del azúcar, número uno, no la leche grasosa, no el chocolate quesaltos en octonos, de preferencia el panetón, como repito, sin mantequillas y opciones saludables de panetón que sí existen, Karina, como por ejemplo los panetones sin octonos. Los integrales, ¿no? Claro, en Unión han lanzado, bueno, no hay que hablar de marcas, hay muchas marcas. Creo que Unión es muy accesible, no está en todos lados. Económicamente es muy accesible, así es, Karina, y aparte que no tiene octonos, tiene harina integral, es rico, o sea, no es feo, es rico y tiene también frutos secos. Y es producto peruano. Y es producto peruano, así es. Muy bien, entonces, si es que hablamos de chocolate más el pedacito de panetón, un octavo, entonces es una taza de chocolate o es que me puedo tomar un tazón, repetir, no, es mejor una tacita. Exactamente, Karina, por ejemplo, en el desayuno o en la cena puede ser una taza, no todo un litro, obviamente, de forma moderada, ¿no? Repito que si la persona se cuida la mayoría del tiempo, no va a pasar absolutamente nada si en una noche consume un panetón, un chocolate caliente, no va a pasar absolutamente nada, pero lo importante siempre es tratar de tener alternativas saludables para mejorar y sobre todo consumir alimentos más nutritivos. Y la cena, ¿cómo puede ser la cena? Porque normalmente hay muchas personas que no cenan en la noche o cenan muy ligero y estamos esperando en la Navidad que lleguen las 12 y nos damos un atracón que después no podemos dormir. Pero no es un mensaje, estás hablando de ti. Así es, pero todos los peruanos casi cenamos después de las 12, ¿no? Exactamente, eso ya es una costumbre cultural, gastronómicamente somos muy culturales y sí podemos cenar, pero de preferencia que sean alimentos de fácil digestión. El pavo es una proteína magra de fácil digestión, la ensalada es de fácil digestión. Ahora, el problema no es la ensalada, es el puré, el arroz, algunas personas le colocan inca cola como bebida, parte de chocolate. Entonces, hay que tratar de moderar un poquito el consumo de los carbohidratos o alimentos que sean de difícil digestión. Inca cola, ¿no? La inca cola, sí. La inca cola, no hay ninguna gaseosa, ¿no? Porque en realidad todas son igual, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué tomar? Yo les voy a recomendar una infusión después de la cena, porque una infusión digestiva o una copita de vino que también va a ayudar con la digestión. ¿Por qué? Porque va a ayudar mucho a poder procesar los alimentos mientras que estamos cenando, conversando con la familia y no vamos a tener pesadez al momento de dormir. Mira, esa es mi recomendación. Consumir también más pavo, porque la proteína es magra, entonces, y siempre va a ser al horno, la mayoría de veces. Es mejor para la digestión y tratar de consumir, como repito, el panetón moderadamente y por lo menos esperar entre una o dos horas antes de dormir. O sea, después de cenar, una o dos horas después ya podemos descansar para que el cuerpo tenga tiempo para poder digerir los alimentos y no tengamos reflujo o pesadez. Entonces, mi productora Tania le encanta su pavo bien aderezado. A mí no, por ejemplo, ¿no? Bien aderezado, le gusta que le echen todos los condimentos. ¿Esto es bueno o es malo? Si es una persona que tiene problemas de gastritis o reflujo o algún problema estomacal, claro que sí. Y aparte, los condimentos o los aderezos en exceso pueden causar cierta pesadez. Sería mejor, por ejemplo, con su... No tiene, dice. No tiene. No tiene ningún problema. Ya, entonces, tratar de consumir moderadamente, no tanto con aderezos muy fuertes, como el curro. Ese tipo de aderezos puede ocasionar bastante problema digestivo, pero si no lo tiene, pues no habría problema. Si es un condimento natural, no habría ningún inconveniente. El problema, Karina, es si es que le incluimos aderezos muy grasosos al pavo. El pavo ya bota su jugo, su grasita y no va a necesitar esos tipos de aderezos. Muy bien, hay familias que comen ensalada fresca y hay otros que comen la ensalada con papa, mayonesa y también el arroz árabe, que se ha puesto de moda. No sé por qué tenemos el arroz árabe, pero ahí está en la mesa y también el puré de manzana. Sí, somos multiculturales. Entonces, si ya estamos consumiendo ensalada con papa y bastante papa, no es necesario incluirle mucho arroz o si no, quizás en porciones más pequeñas, la ensalada con la papa y el arroz. Ahí sí lo podríamos, o sea, sí se puede, claro que sí, pero hay que evitar el exceso, obviamente, ¿no? Luego, con respecto a los aderezos de mayonesas, existen alternativas, por ejemplo, aliños de yogur, aliños saludables, para que esa ensalada no sea tan grasosa y sea de fácil digestión y más nutritiva. Pero no saben tan rico. Si lo sabes preparar el aliño de yogur, sí puede, claro que sí. ¿Cómo se prepara? Ay, ya me lo han preguntado, pero le voy a decir. Yogur griego, más o menos un bol, le colocas aceite de oliva, sal, un poco de pimienta y si deseas un poquito de mostaza y te sale bien rico, espectacular como para el aliño. Y es una muy buena alternativa y no tiene grasa, ¿no? Es bastante descremado el yogur griego y bastante proteico también. Hay mesas que incluso también ponen las aceitunas, ponen los duraznos en almíbar, ponen quesos. Claro, las aceitunas no hay problema porque es una grasita natural, de forma moderada no habría inconveniente. Los quesos amarillos son altos en grasas saturadas, obviamente se va a recomendar moderar el consumo. Y me comentaste las alníbar de durazno ya. Las alníbar de durazno, la fruta está bien solamente que obviamente está bañada prácticamente en azúcar, ¿no? Lo podemos consumir también, pero como repito, dar preferencia como recomendación nutricional a las proteínas magras, a las ensaladas y los carbohidratos, consumirlo de forma moderada. Después de cuánto tiempo te tienes que ir a dormir después de la cena navideña, que comiste de todo pero en pocas cantidades, haciéndote caso pero picoteaste de todo. Yo recomendaría que esperen entre uno o máximo dos horas, sería lo recomendable. Después de comer todo esto, te tomaste las infusiones, pero resulta que tienes un familión y quieren cerveza. ¿Qué haces? La cerveza ayuda con la digestión. ¿Ah, sí? Sí, no hay problema con eso, sí. El vino, la cerveza ayuda con la digestión. Ahora te van a tomar la palabra. Ahora te van a tomar cerveza. Ayuda con la digestión, obviamente el consumo moderado de cerveza, ¿no? Pero sí ayuda con la digestión, las bebidas alcohólicas, siempre y cuando no se consuman de forma excesiva. Así es. Muy bien. Entonces, lo recomendable es que coman más pavo, más ensalada fresca, poco panetón, sin mantequilla, frutas que no sean en albimíbar e infusiones. E infusión o puede ser, como comento, una copita de vino y tratar de dar las selecciones más saludables y elegir también las alternativas de panetón y chocolate saludables, que sería lo mejor, ¿no? O sea, la comida ya es calórica de por sí. Así sea un panetón saludable tiene calorías, pero si tiene más nutrientes es mejor. Hay familias también que tienen en la misma mesa el pavo y el lechón y comen las dos cosas juntas. No habría ningún inconveniente, Karina, porque el pavo es una proteína magra de fácil digestión y el lechón también es una proteína magra de fácil digestión. Obviamente estamos hablando de la carne magra del lechón y no de la parte de chicharrón del cerdo. ¿Y qué solución les das a las personas? Ahora hemos hablado de la abundancia, porque los peruanos somos abundantes, pero cuando no hay, ¿qué le dices a la persona que no tiene mucho y que quiere una cena navideña en su casa, pero con poco presupuesto? Perfecto, qué muy buena pregunta, Karina. Gracias por realizármela. Bueno, pueden consumir, por ejemplo, pollo. El pollo, bueno, ahorita está caro, pero es más económico que el pavo y que, porque el pavo sube un montón de precio en esta temporada y el lechón también. Entonces, el pollo sería una excelente alternativa, tanto enrollados o al horno también. Con respecto, por ejemplo, al panetón, como repito, hay panetones saludables más económicos, pueden hacer ese esfuerzo. Y frutis, sobre todo, más que la comida y los regalos, es el compartir de la familia, ¿no? Eso es muy importante. Pero de repente, como tú dices, el pollo, que lo pueden hacer exactamente igual que un pavo, y si no hay tanto, una buena ensalada, ¿no? Efectivamente, Karina, una buena ensalada, una buena, bueno, ensalada sin papa y si es con papa, una buena porción de arroz moderado, obviamente. Se recomienda, más que todo, tratar de consumir, como repito, las proteínas magras y los alimentos reguladores, que son las verduras, predominante a los carbohidratos. ¿Y en esas ensaladas se le puede poner un poquito de menestras? Sí, hay ensaladas que tienen menestras, queso, hay ensaladas que tienen frutos secos también, incluso hasta frutas también. No, claro, es que estoy hablando para las personas que no tienen mucho, pero quieren que se vea una ensalada vistosa en su mesa y que logre aplacar el hambre, llenar y que se vea una cena bonita, ¿no? Una mesa bonita. Hay ensalada jardinera, ensalada césar, hay bastantes tipos de ensalada y lo pueden acompañar con frutas, frutos secos, cualquier elección porque hay frutos secos más económicos, pero sí, sí, ensalada en abundancia sería la mejor alternativa y lo que yo podría recomendar también. Entonces, y si no hay panetón, ¿qué otra cosa se puede, cómo se reemplaza un panetón? Si yo pudiera reemplazar el panetón, lo haría, por ejemplo, con el choclo, la quinoa, el camote, que es un carbohidrato espectacular, la yuca también, podemos consumir el pan, pero el pan de cereales andinos, también sería una excelente opción. Muy bien, y esto hay para todos los bolsillos, no necesariamente tiene que ser carísimo. Exactamente, para todos los bolsillos hay una rica cena navideña y como repito, lo importante es disfrutar en familia estos momentos. Y si tú tienes en la casa adultos mayores, ¿es recomendable esperar hasta las 12 de la noche, después de las 12 de la noche, dado que la digestión algunas veces es un poco más lenta? Exactamente, Karina, los adultos mayores tienden a tener bastante reflujo, digestión lenta y problemas estomacales. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Tratar de cenar antes, no tan tarde porque obviamente puede generar bastante flatulencia o molestias o reflujos. Entonces, sí para los adultos mayores, y más para los adultos mayores que tienen problemas o algún tipo de patología, se recomienda una cena ligera, no en exceso, y tratar de que sea más temprano. Un poco más temprano sería lo recomendable. ¿Cuánto más temprano, es decir, para que en Navidad estés tranquilo y ya a las 1 o 2 de la mañana puedas ir a dormir en paz? Yo recomendaría a las 11 de la noche aproximadamente. ¿Ah, solamente con una hora de anticipación? Ah, exactamente, una o dos horas de anticipación, pero lo importante es que el adulto mayor consuma alimentos de fácil digestión para que no tenga problemas de reflujo o malestar estomacal. ¿Hay algún problema con recalentar el pavo muchas veces? Porque todos comen el pavo recalentado dos, tres días. ¿Es complicado? Si se sabe congelar, no habría ningún inconveniente. Si se sabe congelar, ¿por qué dices eso? ¿Hay gente que no sabe congelar? Hay gente que no congela bien o simplemente lo guarda en la refri y ese pavo ya no está fresco. ¿Cómo se debe congelar? En la congeladora, efectivamente. ¿Hay que cortarlo y hay que ponerlo arriba? Si va a ser para varios días, yo recomendaría en la congeladora, ya sea cortado o entero, y luego se descongela y corta, pero de preferencia cortado porque ya está listo para colocarlo en el microondas. Tienes razón, hay mucha gente que simplemente agarra y lo guarda en la refri. ¿Eso está mal? No, claro que sí. Yo recomendaría filetearlo y ya tener listos los filetitos para después recalentarlos. Muy bien, entonces esa es la recomendación que tú haces para todas las familias, las que tienen, las que no tienen, y moderarse a la hora de comer. Y sobre todo, Karina, hay que hablar de las personas que tienen preexistencia, obesidad, diabetes, lipidemia, hipertensión, para ese tipo de pacientes o personas que piensan de que ya no deben de comer nada en su cena navideña o se prohíben mucho. Entonces, si este paciente se cuida el 99% del tiempo, pues no va a pasar absolutamente nada si consume de forma moderada y teniendo obviamente las mejores alternativas saludables, una cena navideña compartida en familia. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias.